Y nos acompaña Sandra Guzmán, ella es coordinadora de campaña Aire y Energía del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Con ella vamos a conversar sobre este tema. Sandra, gracias por acompañarnos a esta hora. ¿Cómo ha evolucionado esta problemática, concretamente, Sandra, en Ciudad de México en los últimos años? ¿Acaso los niveles de contaminación del aire se han incrementado de manera desproporcionada? Te saludamos y te escuchamos. Hola, buenos días, Carlos. Un saludo a todos, a la auditorio. En efecto, Natalia, ahora es un tema de vital importancia en la Ciudad de México por las afectaciones que la salud tiene. Entendemos que a nivel atmosférico, al aire que respiramos día a día, contiene gases de manera natural. Sin embargo, actividades que han incrementado, en el caso de la ciudad, como el uso de transporte, que vemos de manera masiva. En este caso, la utilización de combustibles sucios con alto contenido de azufre, son estos que han producido el aumento de emisiones de gases o de contaminantes, como pequeñas partículas, que nosotros les llamamos así, partículas que en todo caso son respirables. Esto quiere decir que aquellas partículas pueden ir incluso al interior de los pulmones y generar estas afectaciones a la salud. Entonces, en el caso de México, en efecto, ha habido un incremento de estos contaminantes, sobre todo por el uso de este transporte, que en el caso de la Ciudad de México es cada día más viejo. Es decir, que tiene más de 15 años, lo que genera que sea todavía más contaminante. Ahora, Sandra, se repite esta situación en otros países de América Latina. ¿De qué otros países hablaríamos en estos momentos? Bueno, en efecto, a caso de este problema de transporte, estamos hablando que casi en todos los países, sobre todo lo que tiene que ver con la calidad de los combustibles. Consideramos que en algunos países se ha tratado de introducir lo que nosotros conocemos como combustibles límpicos con menor contenido de azufre. Sin embargo, esto no se ha logrado. En el caso de México, se ve casos como el de Colombia, en donde las partículas de los combustibles se han reducido. En el caso de México, hay un compromiso de nivel federal, a nivel de gobierno, de tener el cumplimiento de una normatividad para poder distribuir este combustible en todo el país. Y sin embargo, no se ha logrado lo que se ha reflejado en estas enfermedades en la salud. Me gustaría solo comentar el caso particular de la zona metropolitana Ciudad de México, Estado de México, que nosotros escuchamos, hay un rango, hay un índice de medición para poder saber qué tan limpio es el aire que respiramos. Que oscila entre cero y doscientos en términos de valores. México oscila entre el cien, el valor de cien, lo que quiere decir que la calidad del aire es regular y mala. Entonces, estamos hablando de un fenómeno grave, estamos hablando de un problema, y también en esto nos lleva a llamar la atención de las autoridades para empezar a promover aquellas actividades que regulen el problema. La reducción del uso de transporte, el transporte privado, la introducción de combustibles limpios, la utilización de transporte público masivo de mayor calidad, y por supuesto que hay políticas muchísimo más estrictas para controlar aquellas actividades de las cuales se derivan estos contaminantes que al final de cuentas se traducen en cada día más muertes. Hablábamos con algunos estudios de que en el caso de la Ciudad de México, alrededor de 3.500 muertes al año se deben a esta contaminación atmosférica por la calidad del aire. Bien, son entonces alternativas que bien nos expone nuestra invitada Sandra Guzmán para tratar de disminuir estos severos niveles de contaminación. Sandra Guzmán, coordinadora de campaña Aire y Energía del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, gracias por estar con nosotros hasta esta hora, gracias por su análisis sobre estos altos niveles de contaminación en México y también en otros países de América Latina.